Dios en su inmenso amor Su Hijo entregó Para morir en una cruz Su sangre derramó No le importó el dolor Somos testigos de su amor Su cuerpo sin vida envuelto Fue insepuntado Nadie podía creer que el Mesías Muerto estaba Solo tres días le bastó Y una gran roca se movió Jesús con poder Resucitaba Cristo ha resucitado El dicho a la muerte Él es el puerto y asado Sí Vive, vive para siempre Juntos cantaremos A una sola voz A una sola voz Jesús resucitado Jesucristo ha resucitado Gracias a su resurrección Podemos entrar Podemos entrar al reino de los cielos Jesús vive aquí En tu casa En tu pueblo En tu barrio Jesús quiere vivir en tu corazón Déjalo entrar Vive hoy Vive aquí Y quiere vivir en ti Jesucristo ha resucitado Por ti Y por mi Cristo vive hoy Vive aquí Vive en ti Deja que sea la roca de tu refugio Jesucristo vive aquí Vive hoy Y quiere vivir en ti Déjalo vivir contigo Déjate amar por él Déjate cuidar por su amor infinito Deja que Dios te salve Que te libre de la tristeza Que te llene de su alegría Señor Vives hoy Vives con nosotros ¡Feliz Pascua de Resurrección! Vive hoy Vive aquí Quiere vivir en ti Vive hoy Vive aquí Quiere vivir en ti Quiere vivir en ti Vive hoy Vive aquí, quiere vivir en ti Vive hoy, vive aquí, quiere vivir en ti Cristo ha resucitado Solo la muerte del sepulcro ya salió Vive, vive para siempre Juntos cantaremos a una sola voz ¡Jesús resucitó! ¡Jesús resucitó! ¡Jesús resucitó! ¡Jesús resucitó! ¡Jesús resucitó!